Vengo con un grupo de chicas de Impulso Social, una ONG que tiene en toda Argentina distintas actividades de verano, y acá me tocó venir por segunda vez. Estamos ayudando acá en Porvenir y en Jardines de Cosecha. Hemos visitado varias familias, vamos a ir ahora al Hospital de Güemes. Tienen una feria de ropa también para el próximo sábado. Y yo las acompaño espiritualmente con las misas, las confesiones, las charlas que les doy. Así que yo ya había venido el año pasado, y había venido hace 25 años, cuando era changuito todavía, a un campamento, para acá en la zona. Había estado en las termas y todo, pero ahora vengo como cura, vengo a ser un poco de cura en estas mismas tierras. ¿Usted vino a las propiedades, por ejemplo, de la familia Arias? Claro, claro. Yo venía a un campamento ahí, después también fui a conocer por Mamarca y también las termas ahí que están acá cerquita, ¿no? Así que ahora no, vengo como cura y vengo a ayudar, a conocer un poco las familias y a dar un poco lo que aprendí también como cura siendo sacerdote. ¿Usted confiesa a los chicos también que están acá? Yo he venido con este grupo de chicas, y también además los chicos que van ahí a la iglesia, también confieso, y hemos tenido varias misas, anoche tuvimos una misa de difuntos, y bueno, toda esta semana tendremos misas a la tarde, siete y media entre semana, y además antes yo les voy a dar, por ejemplo, hoy una charla sobre la amistad con Jesús, que abierta a todo el público que quiera venir. Y el sábado a la noche, después de la misa de las 21 horas, como estamos en esta novena de preparación para la fiesta de la Candelaria, vamos a tener a la noche, el sábado a las 10 de la noche, una serenata a la Virgen en las instalaciones de la parroquia que están justo ahí detrás, que hay una imagen muy bonita, y las chicas van a cantar, yo con el canto no, ni con la zumba ni con el canto, pero bueno, sí que las chicas van a cantar, así que haremos un poco de preparación para la Virgen de la Candelaria, ¿no? Padre, ¿qué impresión se lleva? Ya vino el año pasado, este año, ¿y qué impresión se lleva de los chicos, de la gente del bordo? Muy bien, siempre muy acogedor, siempre pensando que se puede dar un poco más, y las chicas vienen, son universitarias, o sea que vienen acá a acompañar y a dar su tiempo, y más que estamos en este año mariano, en un año de la iglesia acá católica argentina, preparándonos para este aniversario de los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle en Catamarca, y toda la iglesia argentina está muy contenta también por esta preparación, y las chicas también han venido con esta misma disposición, de acompañar al pueblo, acompañar a la gente, como el Papa Francisco también nos pide, ¿no? Van a pintar un mural también, recordatorio de su paso por Salta, y pensar también de cómo podemos seguir haciendo cosas, como cristianos, como iglesia que somos.